hola qué tal amigos esto es un minuto para la salvación es un minuto con jesús es un minuto con la persona con el ser con el único dios verdadero que puede cambiar y transformar tu vida no necesito que me cuentes que estás viviendo qué estás pasando quizás un familiar tuyo quizás tú mismo quizás una situación económica en destrucción quizás una enfermedad quizás estás en desesperanza no sabes qué hacer corres de allí para allá buscas a los hombres buscas a los dioses buscas los ídolos yo quiero decirte que sólo en jesús hay salvación ahora mismo yo te desafío a que tomes el reto y le digas a jesús conmigo dile jesús perdóname por huirte perdóname por correr de ti hoy te recibo como mi señor como mi dios como mi salvador ven a mi corazón ayúdame a pelear esta buena batalla porque sé que tú venciste en la cruz del calvario venciste la misma muerte venciste la enfermedad venciste la escasez jesús yo te necesito y quiero caminar contigo escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero andar siempre escuchando tu voz te amo jesús y declaro que a partir de hoy mi vida es diferente así es tu vida es diferente porque ya no eres tú es jesús dentro de ti entonces camina con jesús y yo te envío bendición salvación y vida eterna agárrala cógela y no la sueltes hasta pronto recuerda un minuto para la salvación